vamos a empezar haciendo el frente del chaleco para esto iniciamos con una base de 120 cadenas ya que tenemos nuestras 120 cadenitas vamos a empezar en la cuarta cadena desde el gancho aquí vamos a hacer nuestro primer punto tomamos para hacer nuestro primer punto alto pero como vamos a estar arrastrando el negro porque trabajamos en tapestry ya lo vamos a agregar desde aquí vamos a hacer nuestra lazada agarramos ya el negro y hacemos nuestro primer punto las cadenas es el primer punto el que acabamos de hacer es el segundo y vamos a completar 13 aquí son 3 hacemos el 13 para hacer nuestro cambio de color y aquí antes de terminar la última puntada la cerramos con el nuevo ahora siguen de nuevo otros 13 puntos en negro no se les olvide que venimos arrastrando el blanco ya tenemos nuestros primeros bloques de color que son de 4.5 centímetros vamos a hacer cuadritos de 4.5 centímetros tenemos el cuadrito blanco el negro y luego tenemos un bloque que es el que queda todo en negro hasta arriba aquí podemos poner un marcador para saber que es nuestro cambio de color más adelante entonces en el siguiente bloque vamos a hacer 20 puntos en negro nuevamente como aquí ya tenemos nuestros 13 puntos y vamos a seguir en negro marcamos tenemos estas vueltas pero luego hacemos cambio a blanco entonces es para no perder el punto así no tienen que estar contando así que ahora vamos a hacer otros 20 puntos en negro ya tenemos nuestros 20 puntos de la franja negra igual marcamos esto es opcional pero podemos seguir así aquí vamos a cambiar a blanco porque vamos a hacer nuestro siguiente cuadrito blanco cerramos ese último punto en nuestro color y volvemos a hacer 13 puntos en nuestro color clarito 13 puntos en negro 20 puntos en negro seguimos de nuevo con los 13 en beige luego en negro y ya terminamos nuestra primera vuelta aquí ya tenemos nuestra primera vuelta con el primer bloque de cuadros la franja negra segundo bloque franja negra último bloque aquí ya vamos a subir podemos subir como se les haga más cómodo una de las opciones es haciendo tres cadenas volteamos nuestro tejido y al voltear nuestro hilo claro vamos a seguir arrastrándolo al hacer nuestro primer punto que va aquí ya vamos a tener que tomar el hilo blanco ya para empezar a arrastrarlo y ese va a ser nuestro revés esta es una manera de hacerlo la otra es sin hacer las cadenas a mi personalmente me gusta más hacerlo así siento que queda un poco menos separada el primer punto del segundo entonces ponemos ya nuestro hilo que vamos a arrastrar elimina las cadenas de subida y en el primer punto voy a meter mi gancho ya arrastrando la hebra del otro color meto mi gancho jalo y voy a hacer un medio punto para dar la altura voy a meter mi gancho en esta hebra y tomo de nuevo y vuelvo a hacer otro medio punto como si fuera un punto un medio punto arriba de otro medio punto ese cuenta como nuestro primer punto de los 13 que tenemos que hacer en la vuelta de regreso y seguimos arrastrando nuestro color claro así nos vamos a ir vamos a volver a repetir el mismo color sobre el mismo color pueden seguir manteniendo los marcadores más que nada para cuando nos toque hacer cambio de color vamos a hacer son seis vueltas con esta misma con este mismo orden de colores entonces nos faltan otros cinco para completar nuestro bloque vamos a seguir con esto hay que checar que del lado contrario hagamos la subida de este lado para que siempre quede del lado del revés cuando estamos trabajando el tapestry en la parte de atrás tenemos la opción de estar tejiendo lo normal este es nuestro frente y si se fijan se alcanza a ver un puntito del color claro entre cada punto la otra opción es esta en vez de arrastrar nuestro hilo en cada punto como en la anterior para que no se note tanto si se fijan se nota un poquito menos aquí no sobresale de la misma manera según como se les haga más cómodo podemos arrastrar o ir alternando un punto sí y un punto no de esta manera nos ayuda a esconder un poquito nuestra hebra por ejemplo aquí tocaría hacer uno sin arrastrar en el que sigue ya lo tomo seguiría de nuevo no tomando la hebra y en el que sigue ya la vamos deteniendo para seguir arrastrando nuestro revés se va a ver eso la ventaja es que no tenemos hilos completos la opción podría ser dejarlo como intarsia que es dejando libre ese hilo pero en el revés en una prenda no es nada práctico porque vamos a jalar los hilos entonces si les preocupa mucho que se note ese color esa es una opción pero igual hasta en el chaleco original se alcanza a ver un poco el color aquí ya que lo vemos del otro lado no es súper notorio el que tejimos normal en el blanco sobresalía un poquito más el negro y aquí podemos ver este ya así pueden tomar la decisión de qué técnica les gustaría tomar como estos colores son muy contrastantes se nota un poquito más entonces aquí ya pueden elegir cómo lo pueden tejer aquí ya tenemos nuestras seis vueltas uno dos tres cuatro cinco seis aquí tenemos marcado donde vamos a terminar el cuadro y donde está nuestra franja que se mantiene siempre en color negro como nuestra última vuelta la terminamos aquí y vamos a hacer un cambio de color aquí en el último punto ya lo terminamos en el color nuevo ya vamos a hacer el siguiente bloque aquí cerramos nuestro último punto negro volteamos el tejido y ya vamos a hacer y ya vamos a hacer nuestra subida sin hacer cadenita en ese último punto que es nuestro primero metemos desde este punto vamos a agarrar el hilo para ir arrastrando y hacemos nuestro medio punto y arriba de este hacemos nuevamente el medio punto metiendo el gancho en esta segunda hebra pasamos por aquí jalamos y hacemos otro medio punto arriba y ahora vamos a repetir lo que hicimos con la alternancia de color 13 puntos en negro 13 puntos en beige la franja negra y alternamos en los colores que siguen aquí ya terminamos la primera vuelta de nuestro siguiente bloque de cuadros vamos a repetir haciendo otras cinco vueltas para completar las seis y aquí ya nos está marcando aquí ya es muy obvio pero aquí ya al cambiar ubicamos perfecto donde hacemos nuestro cambio de color por la luz que tiene ahorita se nota un poquito más ese puntito blanco en especial en lo negro pero no se nota tanto y pero como ya habíamos dicho antes hasta en el original se alcanza a ver un piquito pero es mínimo lo que se ve entonces hay que completar ahorita nuestros bloques así es como vamos ya en nuestro décimo bloque ya que hicimos la repetición 1,2,3,4,5,6,7,8,9 en nuestro décimo bloque vamos a hacer dos vueltas normales como habíamos estado alternando y aquí es donde vamos a empezar la disminución para hacer nuestro cuello en B ahorita vamos a seguir en esta parte aquí hicimos nuestro cambio de color para hacer la franja negra de de en medio entonces vamos a seguir ahorita con los 20 puntos de la franja y luego de aquí vamos a hacer solamente 10 en vez de los 13 para empezar nuestras disminuciones aquí ya están los 20 de la franja franja perdón y vamos a hacer solo 10 en vez de los 13 ese es nuestro décimo punto ahora vamos a hacer 3 puntos altos juntos tomamos hilo pasamos solo por 2 tomamos hilo pasamos solo por 2 y por último tomamos pasamos solo por 2 y lazamos todo lo que nos queda juntito volteamos nuestro tejido ya pasamos nuestro hilo blanco por enfrente para seguir el arrastre ahora aquí sin hacer también cadena como lo habíamos estado haciendo ahí vamos a meter nuestro gancho y ya vamos a subir nuestra hebra hacemos un medio punto una cadenita y vamos a hacer una disminución entonces tomamos solo pasamos por 2 tomamos solo pasamos por 2 y lazamos y pasamos por los 3 para cerrar junto y hacer así nuestra disminución completamos nuestros 8 puntos que faltan de nuevo los 20 y terminamos nuestra vuelta en los colores que toca aquí ya terminamos esta vuelta giramos el tejido y ahora vamos a hacer nuestro este es el derecho del chaleco sin hacer cadena hacemos nuestro medio punto y arrastrando la hebra blanca medio punto y un medio punto sobre este y vamos a seguir con esta vuelta hasta pasando la franja que es de puros puntos negros tenemos aquí ya los 20 y ahora vamos a hacer solo 6 puntos ahí tenemos nuestro 6 y luego vamos a hacer nuestros 3 puntos juntos 1 2 aquí va nuestro tercero y cerramos completitos y volteamos nuestro tejido igual que el regreso anterior del revés de nuevo hacemos los 3 juntos metemos hablamos hacemos nuestro medio punto cadenita y nuestra disminución es 1 2 y juntamos hacemos nuestros 4 nuestros 20 y los que nos faltan entonces vamos a estar repitiendo este patrón en el que la subida van a hacer las disminuciones vamos a hacerlo por otras 11 vueltas terminamos este bloque hacemos nuestro cambio de color donde corresponde por otras 11 y luego seguimos en recto hasta completar el último bloque y así es como nos queda aquí aquí ya terminamos nuestra espalda solo vamos a hacer esta curva en las últimas cuatro vueltas entonces cuando estaba terminando este pues empezamos a tejer este aquí y aquí empezamos las disminuciones entonces dejamos libres seis puntos de esta área que son los mismos seis puntos que ya marqué aquí nuestros trece y los seis entonces aquí en el que sigue es donde vamos a iniciar con esta disminución aquí agregamos el hilo agregamos el blanco hice uno y voy a tomar y voy a hacer van a hacer tres puntos juntos entonces este es como si fuera uno dos lo dejo hasta ahí tres y luego paso por los tres y luego ya voy a terminar con el diseño aquí voy a hacer ya el último cambio de color como ya les había comentado hay algunas maneras en las que podemos hacer que no se note tanto nuestro hilo de este lado entonces yo lo que he estado haciendo es solo al hacer el cambio dejar el primer punto después del cambio de color sin arrastrar el hilo si se fijan ahí se ven las líneas entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita hacemos el último punto hacemos nuestro cambio de color y voy a dejar sin tejer en este primer punto vamos a hacer nueve uno ahora si lo arrastro dos nueve y ahora voy a hacer tres juntos para hacer la disminución entonces empiezo con uno sin terminar el punto dos tres y lazo por completo por todos ya que tengo esto lo voy a voltear tomando también el hilo blanco que vamos a seguir arrastrando y de nuevo vamos a hacer la disminución entonces aquí yo meto arrastro el hilo blanco y como aquí estamos haciendo disminuciones nuestro como primer punto yo lo que hago es hacer el medio punto y una cadenita y luego ya hago los otros dos uno dos y paso por los tres aros luego ya aquí son los siete puntos que me faltan aquí 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 ya vamos por la última por los últimos puntos entonces vamos a hacer cinco uno dos cinco y y y nuestra disminución que es uno dos tres pasamos por todos y hacemos y hacemos aquí una lazadita cortamos nuestras hebras y listo ya tenemos nuestra espalda aquí lo que yo hago es anudar tal cual si se fijan esta es nuestra parte detrás este es el inicio donde agregamos el hilo sin jalar muy fuerte para que no se vayan a cerrar estos puntos igual aquí lo que voy a hacer es solo pasar el hilo entre esta puntada y de igual manera voy a hacer un nudo y listo ok aquí estamos el frente 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 y frente lo vamos a poner aquí y con punto deslizado vamos a empezar a unir yo sugiero que en negro y vamos a hacer puro punto deslizado primero aquí si cerramos metemos metemos punto deslizado metemos metemos punto deslizado punto deslizado y así hasta llegar hasta acá aquí ya terminamos nuestra unión aquí es como queda este y tendremos ya nuestra frente ahora vamos a hacer los laterales las franjas negras que irán a los costados ya para cerrar nuestro chaleco y dejar libre la manga para eso pues yo hago mi nada más un giro para empezar aquí nuestra primera cadena uno dos tres cuatro veinticinco veintiséis veintisiete en la cuarta cadenita desde el gancho vamos a hacer nuestro primer doble crochet que es uno dos tres en la cuarta veinticuatro veinticuatro tenemos veinticuatro puntos son veinticinco junto con el inicio que tenemos acá que son esas cadenitas que tenemos extra por eso hicimos veintisiete entonces giramos y hacemos este cuenta como uno dos tres cuatro vamos a seguir así vamos a darle las vueltas que sean necesarias para completar el alto de nuestro costado este es el costado y por eso lo estoy dejando con solo una hebra pero en teoría deberíamos para que tenga el mismo grosor y que sea con el mismo este la misma densidad que el otro tendríamos que estar arrastrando otra hebra de hilo negro pero como es el costado este pues me lo voy a saltar para no para realmente no nos afecta mucho por lo mismo y este y ya con eso vamos a poder este cerrar nuestro nuestro chaleco entonces completamos las vueltas que son necesarias según mi cálculo aquí está mi mi unión y según yo voy a dejar dos cuatro cinco cuadritos libres entonces tengo que hacer las vueltas las vueltas de estos hasta llegar aquí entonces lo que voy a hacer es tejerlo y probar cómo queda para ver si lo dejo a esta altura o lo elevo un poquito más para que quede para que quede flojo y libre creo que va a ser la altura correcta dejarlo aquí dejar libre estos cinco cuadritos y de aquí para acá nos quede nuestra franja completa ya que terminamos esta tira del costado que fueron 48 vueltas vamos a empatarla con nuestro costado entonces este lo vamos a poner aquí ay disculpen el montón de pelos de perrito pero estaba tejiendo en la cama entonces emparejamos y aquí si se fijan es nuestro cuadrito 1 2 3 4 5 6 7 8 entonces aquí en el octavo cuadrito vamos a emparejar y vamos a empezar a unir con punto deslizado con punto deslizado hasta llegar al final y vamos a estar uniendo todo este costado con punto deslizado hasta llegar al final ya que llegamos al final vamos a poner aquí nuestro otra pieza y vamos a hacer también nuestra unión con puro punto deslizado en esto no se les olvide que estamos trabajando como en la parte interna por eso aquí empatamos con el derecho y este para que nuestra costura quede por dentro y luego este viene igual aquí vamos a empezar y vamos a unir todo este lado para que toda nuestra unión y nuestra costura de cierre quede por el lado del revés pues ya prácticamente terminamos nuestro chaleco lo único que nos hace falta es hacer todo el borde vamos a hacerlo aquí en el cuello vamos a hacerlo en esta parte de la manga y en la parte de abajo entonces vamos a estar trabajando en puro medio punto aquí en el cuello yo decidí empezar en la parte de la espalda para poder hacer nuestro cierre y que no se note tanto vamos a agregar nuestro hilo hacemos una cadenita y vamos a trabajar puro medio punto en todo el contorno del cuello medio punto medio punto y así vamos a trabajar por todos nuestros bordes va a ser el cuello las mangas y la parte inferior y este es el resultado espero que les haya ayudado y les haya gustado bye